y el salsa crespi maliol balad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What's up guys! Welcome back to my channel. For today's episode ay magmukbang kami ng, meron ako ditong milutong crispy pata, crispy bitokan ng baboy, meron din tayong tinulang manok, meron din tayong ditong inihaw na saging na saba, meron tayong rice, sa usawa namin ay sukat na maanghang. So bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa food na nandito sa amin ngayong harapan. Maraming salamat po sa mga blessing na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw. Ang lahat po ng ito ay didalain po namin sa iyo at sa iyong anak na Isus. Amen. Let's go! Kain na na guys! Crispy bitoka. Ay, ito pala. So yan guys, baka mapansin nyo na hindi namin kasama yung mga bata, pinapakain ko na po sila kanina. Na-ula na po sila. Na-ula na po silang pinapakain. Crispy? Crispy. Sa pamantilula. Ha! Wait! Pwede si boss. Lumaka. Tanggalin na natin yung mga gulay. Aroon. Para. Ito. Itong tinula natin guys sa iba may luyang lilaw. Shoutout mo na nagpapa-shoutout sa iyo. Shoutout sa sponsor ko ng Coca-Cola. Jean Azul. Ayan, thank you. Masa ramon. Taliyan natin ito. Amin silap ng sabah pag may luyang lilaw. O. Crispy. Ano gusto mo yung... Ano gusto mo yung... Balat. Check mo yung balat. Tanggalin mo na itong balat. Cool mo na. Had luk ko mo kuha. Had luk. Masi bi mo lukso. Hmm. Palame. Palame basi mo uyaba. Hahaha. Huh. Luhu la gi. Luhu la gi. Luhu. Luhu sakamay. Hmm. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Tienes un gran mano. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? y ya en el verlo me voy a comer y un poco más un gran guiondillo un poco más y un poco más nos vamos a beber otra vez que nos vamos a comer y gente ¡Suscríbete! Un saludo, un saludo. ah y y Ahora tengo un montón Voy a Abajar Món ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? No hay nada. No hay nada. ¿Vale? No hay nada. ¿Vale? ¿Vale? Eto. ¿Vale? To yung pang apak na baboy. Mas malasat ito kasi. Ito yung pinang apak na baboy. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? hecha ¡Hm, llaman! Malasano, que tu n'asasauan ¡Hm! 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 ¡Socaron, blablablabla! ¡Hm! ¡Puedo probar! ¡Ellos huevos! ¡Ellos huevos! ¡Ellos huevos! ¡Ellos huevos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!